Ahora yo quiero preguntarle a Talia, ¿quién hizo esta producción? Porque está en candela. No, pues la gente, mi espato, a veces se ponen a hacer memes, dijeron, bueno, yo creo que este video medio raro merece una producción musical, ¿me oyen? Buenos días, bellesísimas, miren qué hermosos mis girasoles, todavía están preciosos. ¿Qué me dio MDC New York? Gracias mis amores, ay cómo los amo, cuánto amor nos tenemos. Ay, buen día, ¿qué pasó con tu cabeza? ¿Qué pasó con tu cabeza? No, no, no volví. I want my head. Ay, you look like Brad Pitt. Ay, and you look like Tom Cruise. I look like Downey. Ay, you see Downey, you know, that made me laugh. Ay, oh, forget about it. ¡Gracias! Están ahí mis vivas, están ahí Me oyen, me escuchan, me sienten Sabrina está desesperada viendo unos dulces mexicanos Tratando de encontrar un dulce de leche Good morning, good morning Ya uno para adentro, segundo, segundo, segunda tanda Para el body, para despertar, gym ¡Uy! Que hoy me celebran una sorpresa Cariños, me estoy arreglando de volada porque Que dicen que me van a llevar a una sorpresa ahorita O sea, son las, casi las 11 de la mañana ¿Dónde iré? Ya saben que conmigo siempre hay pestañitas Y cositas para las cejas que amo Y sobre todo si son de mi colección Y si son Eyelure, mucho mejor Ya saben, vayan a Ulta.com Que solamente las tienen ahí exclusivas Hoy voy a usar estas ¿Saben que amo de lápiz de cejas? Que miren, trae un sacapuntas ya incluido ¡Wow! ¿Verdad? De un lado es para darle el brillo debajo de la ceja Y del otro es para la ceja ¡Ya la quiero usar! Voy a usarla ahorita ¡Oh my god! No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¡Sorpresa! ¡Celebración! ¡Y la tiki piñata! ¡A la tiki piñata! ¡A la tiki piñata! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡El umpire estate! ¡Qué increíble! ¡Qué sorpresa de cumpleaños más increíble! Siempre quise ver Manhattan como que de afuerita así. ¡Wow! ¡Sorpresa! ¡Bellezas! ¡Miren mis aretes! Son los nuevos de la colección. ¡Miren qué cosa más hermosisísima! Por cierto, todo el look es de la colección Thalia Sody Just at Macy's. ¡Gracias! Una cosa hermosa y hasta la chancla que yo tiro. Que si es esta, así la vuelvo a recoger. Y esta es la locura. ¡Miren qué hermosura! ¡Miren qué anillos! La boquita, el ojito, la lunita. ¡Wow! ¡Eso pastel! ¡Eso pastel de no me acuerdo! ¡Es veis! Gracias, mi amor. Gracias, mi amor.